¿Qué es la mujer más culta? No era porque existía un machismo pero exacerbado y ahora por los peligros que conlleva ser mujer también. Antiguamente éramos como sometidas, las mamás de uno eran más sometidas, de la casa, no hacían actividad afuera de su casa para nada, se dedicaban solamente a los hijos. No, porque uno es como que me emancipé a lo que yo viví antes, porque no tenía derecho, o sea, derechos había, pero uno era conservadora, porque los papás le decían tú te casas y te casas para siempre. Si el marido dice esto, eso es hasta siempre. Entonces hoy en día no, hacemos valer nuestros derechos como mujer. Ah, y en el ámbito laboral, sobre todo la igualdad de sueldos. Creo que la igualdad de sueldos, la igualdad de poder, ¿cierto? Somos capaces de dirigir una buena empresa, de ser líderes. Creo que las mujeres son mucho más dedicadas en ese sentido. Somos más delicadas, somos más objetivas a lo mejor que un hombre, pero creo que ahí falta la igualdad. Yo cuando me casé, me recuerdo a mi padre y le dice, hija, me dice, ahora usted tiene que respetar a su marido y obedecerle en todo. Así los enseñaban, pues. Entonces yo recuerdo que mi mamita había sido muy humilde, porque era campesina. Entonces le dice, hombre tonto, le dijo, ¿cómo? Le dijo, si le sale un hombre, le dijo, golpeador, abusivo. ¿Le va a gustar a usted que maltrate a su hija? Y él le respondió, que se porte bien entonces, pues. Bueno, que nunca pierdan el entusiasmo, que nunca pierdan las ganas de luchar, que siempre es tiempo para mejorar, para educarse y para ser feliz esencialmente. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.